Pues bien mis amigos, si tú quieres venir aquí y darte energía al espejo tonal de aquí de Santa Cruz de las Huertas, aquí está, este lo puedes encontrar en el Facebook o lo puedes hallar en YouTube o lo puedes ver también en persona aquí por la calle de Ramón Corona, ahí está, la calle de Ramón Corona. Y cuál es la otra calle, déjenme ver, porque no se ve, a ver, déjenme ver la otra esquina, a ver cómo se llama esta calle, esta es la de Ramón Corona, no tiene hierro aquí en Santa Cruz de las Huertas, la pequeña Loretita, pues aquí la podemos ver, ahí está como donde se encuentra el poco tonal de aquí de Santa Cruz. Aquí está en esa pequeña Loretita. Entonces tú le puedes dar aquí por la calle de Ramón Corona, aquí en esta Santa Cruz de las Huertas, y en esta callecita que no tiene nombre. Bueno, tú te vienes a la de Ramón Corona, hasta donde topes, aquí está el poco tonal de mis voces. Hasta pronto, Dios nos bendiga a todos.